Chorizos, se lo damos en 3, 2, 1 Que te hace un edito, que se cree el puto rey Y que te roba utilizando la puta ley Yo paso de chorizos Recuerda a Víctor lo que en esta plaza hizo Lo que en esta plaza hizo es gritar revolución Y decirle a todo el mundo que se viene la explosión Cuidado en el callejón Yo, que aparece una persona y te atraca con navaja Pero el que te roba más y es más chorizo Es justamente el que está ahí en su puta vida trabaja Última, eso es Claro que yo sigo para marcarme un olín Y si hablamos de chorizos, tenemos al experto El gran chorizo viene de la lín ¡Cambio! Yo soy experto, voy a hacer que dudes Me voy a center poco con un push por mi nube A ti te duele lo que se sube Defiendes los derechos del EGT Bebiendo tu LGTB Me cago en Dios, revolución desde tu casa De hecho para proles solo eres una amenaza Eres de esos que presume De ir metiéndose fafa Y después se pasan las tardes de viernes jugando al FIFA ¡Venga! Adiós, un repasón ¿Tú querías hablar de revolución? El coche de los pica piedra Metido a toda la conmoción Dentro de la era de piedra En la Roma de Nerón Me cago en Dios Y es que me cago en Dios Digo hola, me la sudan las olas, surfeo Adiós Yo soy silver surfer Si a ti te cunde este estilo Esta noche vamos a porrón Los lunes o los huevos Dado que dudes y dueles Te estoy tirando una herida con limón Y sé que escuece Sé lo que se cuece dentro del salón Se activa porque tengo iniciativa Y a mí me votan los jueces Mereces un ruida Ayuda, te apetece Tan solo tienes dudas en tu vida Y aparece Amaneces Con una chica desnuda A veces y te creces Te piensas que en eso es la vida Y creo que no Un ruido Voy a ir así porque la sangre me duele Ah, no lo creíste Algunos tirar sangre solo pueden Yo soy el mejor rapeo de lunes y jueves Vengo a darte las collejas Que tu madre no puede Porque está encorvada Yo de record nada Yo tengo un récord Guinness Beber Guinness la semana Bailo con delfines todas las mañanas Porque tengo sueños lúcidos desde la cama Si quieres soy músico Mientras me fumo rama Estoy estirando las notas del pentagrama Tú notas las líneas Pero están en llamas Esto es un tir que tú me llamas No soy el payaso por la cara del joker Te sale caro ese frasco de popper Mediocre Vienes cinta pique a pique Sakira y pique Por medio un broker Te administra tu dinero Porque tú solo no puedes Te duele retrocedes Como una Desert Eagle disparando ¿Quieres una bala de plom Dentro de tus sienes? Igual así Abres la cabeza y lo entiendes La televisión mentira Tu visión de Wanda y visión Otra mentira Si quieres es lo que decidas tú Sobre el dron Hoy rapeo de colocón Y me voy fumando Cambio Cambio Se va fumando hierba Simplemente que vengan Que lo manden pa' la mierda Tú te crees que es único Pero es una pregunta Que este no es el final del sueño lúcido Me cambian la base Pa' darle un montón Porque saben que me fongo Y que rapeo sabrosón Y entonces sabes que aquí ya empieza la fiesta Y no hablo del porrón Sino la que te va a dar es Por favor, por favor Un poco de por favor No nos vamos con esto Con la voz de tenor Que yo tengo dentro Suelto puro sentimiento Para darlo todo el mundo Y pasarnos lo mejor Escucha el altavoz Que le mete un reggaeton Me ponen esta mierda Yo quería ser hardcore Pero no puedo Joder que me dice pavo Quería ser hardcore Pero es que follo demasiado Y el altavoz lo sabe perfectamente Sé que follo mucho duro Que encima lo hago muy fuerte Encima ahora me cambian Porque soy inteligente Y porque no hay puta base Que me resista a mi mente Ahora hay base Que se resista a mi cabeza Porque rapear cualquier cosa Es mi naturaleza Más justo aquí Que yo hago mi fortaleza Mirando todo el mundo Contacto y naturaleza Tiempo Y yo soy un águila En pleno vuelo raso Que voy volando por el cielo Que yo me dirijo hacia el ocaso Y cuando llego al ocaso Sé que cae la noche Al troche y moche Es momento de llenar el vaso Me das el vaso Y vacías el cenicero ¿Por qué confundiste en verdad Lo que es el rapero? Yo soy un águila Y con la sátira vuelo Tú eres un pájaro Amaestrado en las manos del cetrero Loco, este se cree rapero Pero le da tanta caña Que parece un carpintero Pájaro carpintero Cuando no dice el beso Pájaro carpintero Cuando abusa del yeso Abusa del yeso y del azúcar Escuchando Lil Supa Me la chupas Hijo la gran puta Voy a hacer que notes este bumba De tanto tirar la caña Me hice fábricas de azúcar Fábricas de azúcar Y al final el gilipo Ya sabes que le rebota Sé que tú fábricas de azúcar Por todo el planeta Pero lo peor jodido Es que se nota Fábricas de azúcar Y dice que se nota Cambia la tonalidad Igual que tú trucas la copa Échale un polvito Así finiquito Lo notas Yo soy fito y fitipaldi Si en tu ranking no me notas Claro que lo noto Porque es mi naturaleza Yo truco mi mechero Y la llama hasta la cabeza Loco Así que no me digas nada Con el mechero trucado Boetita y llamarada Boetita y llamarada Me haces gracia Solo sueltas palacias Mecheros trucados por Galicia Mi esencia te vicia Es una fantasía Tía ¿Quién lo diría? Que después tú fumas Flandria Yo fumar no fumo nada En todo caso Cuando yo me junto con mi manada Estamos todos juntos Compartimos las caladas Y nos vamos a otro mundo Pa' pasarlo como nada Último Vas a otro mundo Para intentar ser feliz Y te das cuenta Que no es tu lugar No estás ahí Porque tú estás con la manada Y la manada que hace aquí Te hace revivir En Pamplona 7 Julio San Fermín ¡Tiempo! ¡Ya! Un ruido A mi derecha Torque A mi izquierda Rubik Se lo damos en 3, 2, 1 Rubik se la lleva Se clasifica A la gente